Al final no estaba tan mal esto, ¿eh? Ahora lo entiendo al culo. Y encima, me defiendo bastante bien. Pa, sos malísimo. 8 a 6 iban 4 minutos del primer tiempo. Malísimo. Malísimo. Si pudieras hablar con estos pibes. ¡Hola! ¿Qué haces, Fer? ¿Te agarramos laburando? Eh, sí, a full. Estoy... ¿Qué más? ¡Qué pedazo de profesional que sos! Con razón, trabajamos tan bien juntos, Fer. Sí, sí, con razón. Claro, ya saben, está pasando equipos, data, info, The Bayer, PSG. ¿Qué es eso que se escucha de fondo? ¿Son los relatos de Palomo y Kemper? Posible, posible. ¿Qué estás estudiando con el FIFA? Pero por favor, yo soy un profesional. ¿Ustedes saben cuántas finales de Champions League he cubierto? ¿Y qué creen que voy a estar, qué? ¿En la pavada de los videojuegos? Yo soy el PSG. Bueno, 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 bueno. ¿Qué data tienen para la gran final? Y, muy bien, los argentinos no la vamos a pasar. ¿Pero cómo que no? Pueden llegar a la gloria, Di María, Icardi, Leandro Paredes. ¿Pero vos viste los jugadores? De un lado Neuer, Müller, Boateng. Y del otro lado Pavar y Mbappé. Parece un bullying de los últimos dos mundiales. Y qué impresionante lo de Mbappé, ¿eh? Ya con 21 años ganó un mundial, puede ganar una Champions. Ustedes a esa edad estaban mirando dibujitos animados. ¿Pero qué dibujitos? ¿Qué me vienen con Peppa Pig, Dora la exploradora? Ojo, Dora no está tan mal, ¿eh? Bueno, ¿y quién cree que se va a quedar con el título? Mi hermana, sin duda. Metió ocho finales por suelo. ¡Vale, boludo! Con el título de la Champions. ¿Quién va a ganar? Y el que haga más goles. Y si empatan, el que meta más penales. Me refieren a si tienen un pálpito, una corazonada. Todos tenemos una corazonada, Fer. Si no, no estaríamos vivos. Y una corazonada, un par de pulmonardos, unas Benovic. ¿Quién cree que va a ganar el domingo? Para mí, el que se queda con la Champions es el Bayern. No nos olvidemos que tiene al polaco. Una calle me separa. No se refiere a ese polaco. Lo hice por Lewandowski. Y encima eso era de Néstor en bloque. Claro, capocha, por ese polaco. Por Lewicki. Lewandowski. Sí, bueno, ese. La cosa es que el Bayern va por la sexta Champions de su historia. Y en esta edición ganó todos los partidos. La verdad que está más afilado que Cuchillo de Roberto. El carnicero del country. Bueno, bueno, bueno. Pero tampoco hay que subestimar el París. Neymar, Mbappé, Di María. Sin duda. La orejona se puede quedar en Francia. Pará, pará, Fer. ¿Cómo le vas a decir la orejona a Di María? Orejona le dicen a la Champions. Por su figura o las características. No sé, como a vos te pueden decir burro. A ver, capocha. ¿Cuántas Champions ganó el PSG? Una. En 1988. No ganó ninguna. Por eso es una oportunidad histórica. Sí, mucha patada de descendente hoy. Pero la historia no sabe nada. En 1988 el campeón de la Champions fue el PSB. Ese es un equipo holandés. Este es con G. G de garrón. De laburar con ustedes. PSG, PBC, es lo mismo, Fer. Ya que está tan parejo, ¿qué les parece si apostamos? Me copa. Ustedes tienen tanta idea de fútbol que, bueno. La verdad, muy difícil. No va a ser. 100 de los verdes a que gana el PSB. PSG, el PSG. 100. No es mucho. ¿Qué pasa, Ferchu? ¿Tenés miedo? Yo. Hagamos una cosa. Si gana el Bayern me dan 100 verdes cada uno y no me llaman por dos meses. ¿Hecho? ¡Hecho! Se va. Dale. Vamos a la revancha, ¿eh? Esto no va a guiar así. Che, capocha. Yo lo único que tengo verde es el buzo. Tranquilo, si perdemos, le cebamos unos buenos verdes. ¡Apareció el mejor jugador del mundo! El sábado... No, no, el domingo. No, el domingo la copa. Porque también la copa. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin aburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí. Sí. Muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja!